¡Ni se molesten en tratar de asustarme, productores! ¿Qué fue eso? Si tuviera que adivinar, diría que Cody acaba de explotar. ¡Uy! ¿Hay alguien aquí? ¿Chicas? ¡Señoritas! ¡Alguien! ¡Buen! ¡Lo lograste! ¡Ella está bien! ¡Está muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Sos! En realidad, quiero agradecer a los productores por hacerme enfrentar mi miedo. Estoy orgullosa de mí misma. Realmente no hay nada que temer. ¡Lo logramos! ¡Logramos superar todo el día! ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Había olvidado lo linda que eras! ¡Oh, cielos! ¡Tú también! Muy bien, muchachos. Estamos en la novena entrada. Tyler, para tu desafío, tienes que entrar a este corral tres minutos con todas esas gallinas. ¡Puedes hacerlo, Tyler! Sí, a menos que seas una gallina. No estoy seguro de que lleguemos algo con este. Tyler, esta es la última oportunidad. Déjate hacer una... Tienes que hacerlo, perderemos. En realidad, si sacas las cuentas, ustedes no pueden ganar. La puntuación está a siete a tres. No necesariamente. Tenemos un desafío más preparado. ¿Qué? No puedo ser yo. Pero yo no... No tuviste que hacerlo. Siempre estamos observándote. Y a tus reacciones. ¡No! Es que no me gusta la gelatina verde. Lo sabía. ¿No les dije que estaban espiando? Oh, qué importa. Eso no hará ninguna diferencia. Hagamos lo interesante, entonces. Te daré triples puntos si logras completarlo. Oh, qué importa. Eso no hará ninguna diferencia. No necesariamente. Coddy se orinó en los pantalones de nuevo. ¿Le temes a la gelatina? ¡Cállate! Solo a la verde. Es como un montón de cemento verde. Puedes enfrentar tu miedo y sumergirte en esa piscina de gelatina. O dejar que tu equipo pierda otro desafío. Esto es demente. Podría morir haciéndolo. He visto a surfistas ser comidos por tiburones, pero esto... ¡Esto era espantoso! La verdad pensé, si salta... ...va a morir.